Me dedico a la música desde quinto grado, aproximadamente cuando tenía 10 años, por un festival del colegio donde estudiaba. Luego, a mis 13, 14 años, entro en el mundo del freestyle, del rap y el freestyle, y bueno, ahorita ya a mis 29 años, este es el desenlace. Creo que es uno de los temas que más me identificaba para dar el primer paso con la firma. El tema era primero yo solo, y luego sentimos que necesitaba una colaboración, y bueno, de las personas en que más confiaba por ese tema era Frank. Fui a Medellín, y conocí a parte del equipo, e hicimos un listen, donde les gustó la música que les compartí, y bueno, allí hicimos el enlace, y luego logramos la alianza un mes y medio, dos meses después. Sí, claro. Aparte de que nos llovió con un convertible prestado, nos mojamos todos. Creo que la anécdota más cómica puede ser, a ver, no, creo que es eso, la lluvia, sí. La lluvia fue lo mejor del día. Ah, genial. Eso es, no solo es el productor de Callejero, sino es un productor personal. Entonces, una experiencia que voy a tener en repetidos momentos en esta etapa. Sí, la canción Callejero no es parte del EP, más sí abre y le da inicio el EP que vamos a soltar ahorita en octubre. No, espero que pronto. Genial, genial. Es el primer, aunque tengo mucho tiempo trabajando con el Cristo, es el primer video que hacemos para mi carrera y para mi proyecto, y fue genial. Creo que el Cristo y la Vista Creativa es una de las mejores cosas que puede tener el proyecto. Mi nombre artístico, DAF, significa Dios, amor y familia. Sí, sí, sí pasa. Mi nombre de usuario es arroba DAF1012, D-A-F-1-0-1-2. Verde. Hígado. Coca-Cola. Perro. Margarita. Correcto. Fútbol. Soy muy básico con la maleta, ropa. No. No, fue el primero. La hoja musical. 21 y creo que, no te lo puedo mostrar porque tengo el caballo un poco largo, pero tengo la cabeza tatuada de ambos lados. Sí. Sí. Bien. Cuando el freestyle participé varias veces en batallas, competí en la Red Bull, y con mi proyecto, si han sido pocas, más que todo en colaboraciones con otros artistas con los que tengo temas. Estamos trabajando mucho por armarnos un show digno y que dentro de poco tiempo ya vamos a estar ofreciendo las presentaciones, no solo acá, sino fuera. Oh, Cris y Nico. Bien. Cool. Fue un tema. Cris que nos invitó y fue una experiencia súper bonita. Es equilibrado, o sea, a veces me toca elegirlo yo en los videos, pues hay que leemos la conversación de turistas, pero normalmente la palabra ahorita la tiene mi chica. Entonces mi chica es la que me dice, sí, ponte el gorrito, ponte esto, conservando el florentino. Bueno, creo que ahorita todos los días cuando me levanto estoy cumpliendo uno, entonces no me he puesto otro como para que me sorprenda el segundo, creo que lo que estoy viviendo es algo que toda mi vida he soñado, ahorita como que deje de soñar para que cuando me empiece a llegar estas cosas buenas solo me sorprendan. El LP que viene en octubre, quisiera que estén muy pendientes de eso y que ahorita a finales de este mes seguimos estrenando todo lo que tenemos preparado. Saludos, le habla Daf de acá de Caracas, Venezuela, le quiero enviar un saludo a Guao, Miau y más, agradecido con la invitación y bueno, para que me sigan en mis redes sociales y me escuchen en las plataformas y busquen mi música, Daf1012. Gracias.